Muy buenos días para todos, este es el video de análisis técnico premercado para el 27 de octubre de 2016. Esta es nuestra tabla de tendencias premercado para el 27 de octubre de 2016. Estos son algunos niveles técnicos importantes, tanto soportes como resistencias, para el 27 de octubre de 2016. Damos inicio a este recorrido técnico diario con el índice Colcap. Su primera resistencia técnica estará ubicada en 1.380 puntos, esta congestión que vemos en este nivel. Su primera zona de soporte estará ubicada en 1.356 puntos, lo que era este nivel de resistencia se le ha convertido en una zona de soporte. En caso de ruptura de dicho nivel técnico, la siguiente zona de soporte estará ubicada en 1.345 puntos aproximadamente. El índice Colcap comienza a mostrar nivel de sobrecompra vía estocástico. Mantiene un desplazamiento lateral el índice Colcap en este marco de tiempo diario. La acción de Bancolombia Ordinaria, soporte técnico ubicado en 26.000 pesos, lo que era esta zona de resistencia se le ha convertido en nivel de soporte. En caso de ruptura de 26.000 pesos, la siguiente zona de soporte estará ubicada en 25.800 pesos aproximadamente. Su primera resistencia técnica estará ubicada en 26.800, demarcada por esta congestión que vemos en esta zona, conserva su tendencia alcista en la acción de Bancolombia Ordinaria en este marco de tiempo diario, estocástico demarcando niveles de sobrecompra. La acción del Banco de Bogotá, que comienza a estructurar un cruce negativo de 20 y 40 días. Su primera zona de soporte estaría ubicada en 61.000 pesos. En caso de ruptura de 61.000 pesos, la siguiente zona de soporte estará cercana a los 60.000 pesos aproximadamente. Zona que estaría próxima a su promedio móvil de 200 días. Mantiene su tendencia bajista la acción del Banco de Bogotá en este marco de tiempo diario. La acción de la BBC, soporte técnico ubicado en 18 pesos. Esta congestión que vemos en esta zona. En caso de ruptura de 18 pesos, su siguiente zona de soporte estaría establecida en niveles de 17.20, ya la ha respetado en dos ocasiones. Su primera resistencia técnica estaría ubicada en 18.50. La acción de la BBC conserva una estructura lateral en este marco de tiempo diario, estocástico ubicándose en niveles de sobrecompra. Por su parte, la acción de Celsia, soporte técnico ubicado en 4.000 pesos. Y una resistencia establecida en niveles cercanos a los 4.180. Entre ambos niveles técnicos mantiene un desplazamiento lateral. La acción de Celsia en este marco de tiempo diario. La acción de Cementos Argos Ordinaria, soporte técnico ubicado en 11.500. Recuerden que esa zona estaría ubicada entre 11.500 y 11.300 pesos aproximadamente. Y una resistencia establecida en niveles cercanos a los 12.000 pesos. Entre ambos niveles técnicos mantiene un desplazamiento lateral. La acción de Cementos Argos Ordinaria en este marco de tiempo diario. Estocástico en niveles de sobrecompra. Proseguimos con la acción de CLH, soporte técnico ubicado en 11.700. Lo que era este nivel de resistencia le ha convertido en una zona de soporte. Y su primera resistencia técnica estaría ubicada en 12.000 pesos. Muy cercana a su promedio móvil de 200 días. Conserva una tendencia alcista en este periodo de tiempo diario la acción de CLH. Estocástico en niveles de sobrecompra. La acción de Canacol, soporte técnico ubicado en 9.000 pesos. Y una resistencia demarcada en niveles cercanos a los 10.000 pesos. Recupera nuevamente un desplazamiento lateral la acción de Canacol en este marco de tiempo diario. Continuamos con concreto, soporte técnico ubicado en 1.065 pesos aproximadamente. Y una zona de resistencia demarcada en niveles de 1.100 pesos. Recuerden que la acción está estrechando el margen de lateral que venía desempeñando en los últimos meses. Este lateral estaría distribuido entre una zona de soporte ubicada en 1.065 pesos. Y una resistencia establecida en niveles de 1.100. Esto cástico desplazándose en niveles de sobreventa. La acción de Corfi Colombiano Ordinaria, soporte técnico ubicado en 37.300. Hoy se mantiene 20 pesos por debajo de este soporte. Y su primera resistencia técnica estaría ubicada en 37.800. La acción de Corfi Colombiana mantiene una estructura lateral en este marco de tiempo diario. Esto cástico ubicado en niveles de sobreventa. Continuamos con la acción de Ecopetrol, incremento de volumen en esta jornada que culmina. Su primer nivel de soporte estaría ubicado en 1.300 pesos. En caso de ruptura de 1.300, su siguiente zona de soporte estaría cercana a los 1.200. Su primera resistencia técnica en este marco de tiempo diario estaría ubicada en 1.400. Mantiene un desplazamiento lateral. La acción de Ecopetrol en este marco de tiempo diario. Esto cástico estaría buscando desplazarse hasta niveles de sobreventa. La acción de Empresa Energía de Bogotá, resistencia técnica ubicada en 1.900 pesos. Y una zona de soporte demarcada en niveles de 1.800. Entre ambos niveles, conserva un desplazamiento lateral la acción de Empresa Energía de Bogotá en este marco de tiempo diario. Esto cástico ubicándose en niveles de sobrecompra. La acción de la ETV, soporte técnico ubicado en 580 pesos. Y una resistencia establecida en niveles de 615. Entre ambos niveles técnicos, mantiene un desplazamiento lateral la acción de la ETV en este marco de tiempo diario. La acción del Grupo Éxito, resistencia técnica ubicada en 15.200 y una zona de soporte establecida en niveles cercanos a los 14.400. Mantiene un desplazamiento lateral en este marco de tiempo diario la acción del Grupo Éxito. Esto cástico enviando señales de sobrecompra. La acción de Grupo Argos Ordinaria, soporte técnico ubicado en 18.500 pesos. Ya muy cercano a su promedio móvil de 200 días. En caso de reductura de 18.500, su siguiente zona de soporte estaría cercana a los 18.200 pesos aproximadamente. Esta congestión que ya la ha respetado en dos ocasiones. Su primera zona de resistencia estaría ubicada en 19 pesos. Conserva un desplazamiento bajista demarcado por el cruce negativo de 20 y 40 días. La acción del Grupo Sur Ordinaria, soporte técnico establecido en niveles de 37.000 pesos. Y una resistencia demarcada en niveles de 40.000 pesos aproximadamente. Entre ambos niveles técnicos, mantiene un desplazamiento lateral la acción de Grupo Sur Ordinaria. Importante que en próximas jornadas no supera la baja de su promedio móvil de 200 días. Que estaría ubicado en niveles cercanos a los 38.000 pesos aproximadamente. La acción de ISA, soporte técnico cercano a los 9.500 pesos. Y su primera resistencia estaría cercana a los 10.080 pesos aproximadamente. En caso de ruptura de 10.080, la siguiente resistencia estaría establecida en 10.200 pesos. Conserva su tendencia alcista a la acción de ISA en este marco de tiempo diario. Continuamos con Mineros, elaborando velas tipo Doji. Su primera zona de soporte estaría ubicada en 2.000 pesos. Lo que era toda esta zona de resistencia le ha convertido en un nivel de soporte. Su primer nivel de resistencia estaría cercano a los 2.200 pesos. Muy cercano a su promedio móvil de 200 días. Conserva un desplazamiento bajista establecido por el cruce negativo de 20.40 días. La acción del Grupo Nutresa, soporte técnico ubicado en 24.840, esta congestión que vemos en esta zona. Y una zona de resistencia establecida en niveles de 26.300. Entre ambos niveles técnicos mantiene un desplazamiento lateral la acción del Grupo Nutresa en este marco de tiempo diario. Importante que en próximas jornadas no supere la baja a niveles cercanos a su promedio móvil de 200 días, que estaría ubicado en niveles de 25.100 pesos aproximadamente. La acción de Preferencia Laval, soporte técnico ubicado en 1.200 y un nivel técnico de resistencia cercano a los 1.260. Entre ambos niveles, conserva un desplazamiento lateral la acción de Preferencia Laval en este marco de tiempo diario, estocástico buscando desplazarse a niveles de sobreventa. La acción de Preferencia Laval, soporte técnico ubicado en 2.300 y una resistencia demarcada en niveles cercanos a los 2.400. Conserva un desplazamiento lateral la acción de Preferencia Laval en este marco de tiempo diario, estocástico muy cercano a niveles de sobreventa. Para que este cruce negativo de 20 y 40 días tome relevancia, debería superar la baja a niveles cercanos a los 2.300. La acción de Preferencia Laval en Colombia, resistencia técnico ubicada en 28.900, demarcada por esas tres velas yuxtapuestas que vemos en esta zona. En caso de ruptura de 28.900, su siguiente resistencia está cercana a los 29.300 pesos aproximadamente. Su primer nivel de soporte estará ubicado en 28.000 pesos. Lo que era este nivel de resistencia le convertía en una zona de soporte. Conserva su tendencia alcista, la acción de Preferencia Laval en Colombia en este marco de tiempo diario, estocástico ubicándose en niveles de sobrecompra. La acción de Preferencia Laval en Cemento Zargo, sin muchos cambios en su panorama técnico, con un incremento importante de volumen en la jornada de negociación que culmina, su primer nivel de soporte estará ubicado en 10.500 pesos, ya muy cercano a su promedio móvil de 200 días, y una zona de resistencia establecida en niveles cercanos a los 11.300. Entre ambos niveles técnicos mantiene un desplazamiento lateral la acción de Preferencia Laval en Cemento Zargo en este marco de tiempo diario, estocástico ubicándose en niveles de sobrecompra. La acción de Preferencia Laval en Cemento Zargo, la acción de Preferencia Laval en Cemento Zargo, la acción de Preferencia Laval en Cemento Zargo, lo que era esta zona de resistencia le convertía en un nivel de soporte. En caso de ruptura de 30.200, su siguiente zona de soporte estará ubicada en 29.500. Su primera resistencia técnica en este marco de tiempo diario estaría ubicada en 30.700, conserva su desplazamiento alcista a la acción de Preferencia Laval en este marco de tiempo diario. La acción de Preferencia Laval en Cemento Zargo, el grupo Argos, soporte técnico ubicado en 17.500, ya muy cercano a su promedio móvil de 200 días. En caso de ruptura de 17.500, su siguiente zona de soporte estaría establecida en 17.000 pesos. Su primera resistencia técnica estaría ubicada en 18.200, conserva una tendencia bajista demarcada por el cruce negativo de 20 y 40 días. Concluimos este recorrido técnico en la acción de Preferencia Grupo Sura, soporte técnico ubicado en 37.200, demarcado ya por el promedio móvil de 200 días. En caso de ruptura de 37.200, su siguiente zona de soporte estaría ubicada en 36.000 pesos. Y una resistencia técnica ubicada en niveles de 39.300. Entre ambos niveles técnicos mantiene un desplazamiento lateral, la acción de Preferencia Grupo Sura, en este marco de tiempo diario. Importante que en próximas jornadas no supera la baja su promedio móvil de 200 días. Esto es todo para el día de hoy.